Off The Record Créannos, si hoy era el día en el que les apetecía hacerse amigos de la secretaria de organización del PSDG casi mejor lo dejan para otro día porque hoy estaba un poquito a la defensiva De hecho, íbamos a hacer un Off The Record sobre dónde andará metido Besteiro, etcétera, pero... Mire, perdone vostra idea, no se está agochando ni se está escondendo Por lo tanto, no voy a admitir que se pagan interpretaciones distintas a eso Y como Pilar Cancela no nos va a permitir interpretaciones distintas a la suya seremos muy sutiles y aún a riesgo de jugarnos el pescuezo Diremos que no, que no se está escondiendo ni nada que se le parezca Solo está jugando, sí, jugando un poquito y preparando una serie de volúmenes de... ¿Dónde está Gómez Besteiro? Un entretenimiento sano, divertido y para toda la familia que... Tampoco, ¿no? Vale, vale Seremos aún más sutiles y pondremos casi mejor un símil con lo que le ha pasado a Gómez Besteiro que todos comprendan Atentos Atención Besteiro que avanza, que está solo y puede llegar al Senado pero ojo que le persigue Pilar de Lara y... Turísima entrada que frustra la jugada de Besteiro Vamos a verlo en la repetición Las caras en el banquillo lo dicen todo Y luego, claro, cuando hay polémica nadie quiere hablar de los árbitros No hablo de partidos, no hablo de partidos Nada que tenga que ver con los partidos Él está a cosas más importantes Porque además me estoy quemando Y como me queme... Nada, una cosilla solo Que no eche crema y yo la piel la tengo... Pero, en fin, ¿nosotros qué pensábamos? Que cuando pasas de ser José Ramón Gómez Besteiro a... En relación con la segunda persona que usted me ha mencionado ¿Significa que te has convertido básicamente en lo que se llama un marrón? Pues no No hay nada que esconderse Por desgraza... Por desgraza no Es una ventaja Que todo se sabe Que equivocados estábamos Off the record ¡Gracias!